Te comento que el fin de semana hemos tenido hechos contra la propiedad, uno aquí en la localidad de General Levalle y tres hechos en la zona rural. Con respecto a los hechos en la zona rural, se está trabajando con personal de aquí de General Levalle y personal de investigaciones también. Y con respecto al hecho delictivo que hemos tenido aquí en la localidad, el día en un comercio, el día lunes, mediante orden judicial, se procedió a allanamientos, los cuales dieron resultados positivos. Y la Fiscalía impartió la directiva de la detención de las dos personas mayores de edad, las cuales están cumpliendo arresto domiciliario, y la imputación del menor. Bien, esto con respecto a lo que decíamos, ¿no? Este trabajo en consecuencia a lo que ha ocurrido. Si bien hasta hace pocas semanas atrás coincidíamos en que los hechos de vandalismo y los hechos delictivos han mermado, puesto que no se puede andar merodeando hasta altas horas de la noche, ¿no? Exactamente, los controles continúan. Si bien es cierto que se ha flexibilizado con respecto a ciertas actividades comerciales y se han extendido los horarios de algunos comercios, los controles continúan desde la misma manera. Quería preguntarle cómo estamos en relación, por ejemplo, con nuestra ciudad capital, con la Boulaye, que sabemos tiene un triste récord en cuanto a aprendidos violando la cuarentena, desde que comenzamos con este aislamiento, donde a la gente le cuesta un poquito, tal vez, entrar, encuadrar en los parámetros horarios, ¿no? ¿Cómo estamos aquí en General de Valle? Yo lo había comentado en otras entrevistas, de que si bien la cabecera departamental es la Boulaye, le va a ser la secunda, ¿no? Digamos, en población y actividades y movimientos, así que también la estamos secundando con la cantidad de aprendidos en la departamental. Bien, nos falta todavía un poquito de ayornarnos a estos tiempos que corren, ¿no? Cuesta, cuesta que la gente entienda que es por el bien de uno, por el bien de todos, ¿no? Sí, por supuesto. Tenemos que hacer conciencia que es una manera de cuidarnos y de cuidar al otro para que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando detrás de todos estos médicos, otras instituciones, gente misma de todos los sectores. Bien, la última pregunta tiene que ver con otros hechos puntualmente que tienen que ver con la violencia intrafamiliar, que también lo habíamos hablado en otras entrevistas y que lamentablemente es una constante, ¿no? Esto del hecho de la cuarentena, el hecho de estar conviviendo con él o los agresores dentro de la casa, nos llevan a que las situaciones exploten con mayor frecuencia todavía de lo que se daban en otras épocas, ¿no? ¿Cómo estamos con respecto a esto? Con respecto al tema de lo que es la violencia familiar, se siguen suscitando hechos y se sigue trabajando con la misma modalidad. Bien, me comento un poquito cómo es esa modalidad porque tenemos entendido que en algunos casos son los vecinos los que denuncian, se escuchan gritos, se escuchan golpes y demás, llegan los efectivos policiales, se aprende al agresor, pero luego ¿qué pasa? ¿Tiene que volver a su domicilio? ¿Esto se eleva a fiscalía? ¿Cómo se está trabajando? Por supuesto, una vez que se pone en conocimiento a la justicia de un hecho, la justicia continúa, el proceso continúa, la persona si es excluida de su domicilio va a, obviamente tiene que tener otro lugar transitorio en donde va a excluirse del grupo familiar. Después de ahí, bien más, a la víctima se le da la contención que se requiere y para cada caso en particular, ¿no es cierto? Y bueno, continúa el proceso legal.